Vengo para saludarlos, mi vieja. Aquí está el profesor. ¿Cuántas familias tienes tú aquí? Esas dos sobrinas. Tú vienes a tu sobrina ahí. ¿Tienes tu carnet en la patria? Este es tuyo, este es tuyo. ¿Ya lo registraron? ¿Tú no tienes hogares en la patria? Sí, sí. ¿Tú no tienes hogares en la patria? ¿Aquí estamos? ¿Tú no vas a traer? ¿Tú no vas a traer? ¿Tú no vas a traer? Si.